Si a la herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. Si a la herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. Si a la herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. Si a la herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. Si a la herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. Si a la herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. Y con tus ojos me vayas a llorar. La herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad. La herida se juega con otro, la serina hoy es la libertad.